Toda esta zona fue una zona donde el apóstol Pablo en embarcaciones muy sencillas, pero que era la que se usaba arribaba a los diferentes lugares como a esta isla, Salamina. Aquí llegó el apóstol Pablo y otras tantas islas que hay por aquí a predicar el Evangelio. Hoy llegamos nosotros. Hemos dado unas reuniones especiales, extraordinarias, aquí en Grecia, donde hemos predicado la palabra de Dios a muchas personas. Hoy le predicamos al taxista, al otro taxista, a las personas que nos encontramos, recordando el trabajo del ministerio del apóstol Pablo. Fue muy grande, muy hermoso. Hoy nos toca a nosotros decirle al mundo que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que todas las naciones del mundo necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Y aquí desde estas aguas, que son parte de este mar tremendo que tenemos aquí, que está por toda Europa, gloria a Dios, fue trayectoria del apóstol Pablo. Y hoy sigue siendo trayectoria del pueblo cristiano evangélico, que lleva la palabra de Dios al mundo entero. Un gozo poder saludarles a todos nuestros oyentes en el mundo donde escuchen este sencillo mensaje. Que Dios les bendiga y Cristo viene pronto. Es su promesa. La Biblia lo dice que viene a buscar un pueblo que se llama su iglesia. No una religión. Hay muchas religiones, pero el pueblo de Dios es uno solo. Aquellos hombres y mujeres que obedecen la santa palabra del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Estamos felices porque la verdad es estar aquí en Catena, Grecia, y disfrutar de una confraternidad y hoy, salir temprano, temprano, no, no, ya tarde, si tú casi nos coges la noche hacia Salamina. O nos pone a pensar en lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia sobre el apóstol Pablo cuando fue a Salamina. Estamos felices, contentos. Esta experiencia está muy marcada hacia nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos y Dios los guarde y sigamos evangelizando. Esto es una maravilla, una maravilla. Una maravilla. A ti, Señor, lo es. Gloria a Dios. Hoy estamos disfrutando como el apóstol Pablo en sus viajes, ellos barcos de aquel tiempo, pero ahora en estos barcos modernos, yendo hacia Salamina, el lugar donde Pablo también tuvo la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y ahora a nosotros nos corresponde ir también a Salamina con estos barcos que son modernos. Y agradecido a Dios por esta oportunidad. Que Dios les bendiga. Gracias.